esta es la información policial como todos los días en san fabián se ha esclarecido un robo ya que se radicó la denuncia a cargo de jorge luisi de 59 años quien al hacerse presente la estación de servicio en la ruta nacional número 11 constató la faltante dinero en efectivo y de cuatro atados de cigarrillos como así hallando violentada la puerta del local de distintas diligencias investigadas se pudo establecer que los autores del hecho serían dos menores de 17 y 15 años ambos domiciliados en la zona rural de esta ciudad pero siguiendo el resto de los mismos también se logró el secuestro del parte del dinero sustraído y de dos atados de cigarrillos además de dos parlantes de un automóvil que se hallaban en el lugar y dos estéreos de otro vehículo que se encontraba en un taller mecánico cercano a la estación por otra parte en coronda siendo las 23 horas se tomó conocimiento en forma anónima que en la bajada de las lanchas del barrio la cuarta se encontraba una persona en actitud sospechosa en una motocicleta presente en el lugar personal del comando radioeléctrico observó a dos individuos en una motocicleta los cuales al advertir su presencia se dan a la fuga iniciándose una persecución en calle hipólito ligoyen y huemes arrojaron una bolsa la cual contenía un cuarto delantero del animal vacuno aparentemente recién faenado de una escopeta sin marca ni numeración visible procediéndose al secuestro de dichos elementos también en nuestra ciudad personal del comando radioeléctrico procedió a la aprehensión de un menor de 14 años de esta ciudad tras haber recibido llamada telefónica de josé bernaza dando cuenta que en el interior de su campo se encontraban tres masculinos dos de ellos menores de edad en actitud sospechosa desconociendo la identidad de los mismos también hubo accidentes de tránsito en nuestra ciudad ya que siendo las 19 50 minutos se tomó conocimiento que en la intersección de calle entre reyes y calle pública la motocicleta conducida por analía ortiz de 27 años acompañada por marta alderete de 32 perdió el control de rodado cayendo a la cinta fáltica producto del impacto la acompañante fue trasladada al zanco local donde se le constató fractura de rótula también hubo novedades en galves ya que se recuperó una motocicleta tras la denuncia radical 5 de agosto de este año por eugenio otolini tras la sustracción de una motocicleta guerrero el día martes en horas de la noche se acudió al secuestro desde calle valviano y hernandarias y